Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a retomar el sistema contable. Vamos a ver estos puntos en este capítulo. Lo que es el balance general y estado de resultados, auxiliar de cuentas y comprobación de saldos en estas opciones. Además, agregué un reset, esto para limpiar la información que tenemos capturada, porque yo estoy distribuyendo el archivo con todas las, con toda la información que he ido capturando en las pruebas. Entonces aquí en la opción de datos de la empresa, agregué esta opción reset, donde vamos a seleccionar las pólizas, porque son las pólizas que vamos a eliminar. Agregué un rango de fechas, una fecha inicial para que podamos, en caso de que no querramos eliminar toda la información, podamos seleccionar un rango de fechas. Además de que esta información la podemos, en este proceso de guardado, o más bien este proceso lo que hace es hacer un respaldo del archivo que estamos ocupando. O sea, antes de guardar la información, vamos a tener un respaldo de esta información. Por ejemplo, este es un archivo después de haber reseteado este, esta opción de y estoy usando el archivo, este es el respaldo. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando hagamos ese proceso de respaldo, va a crear una carpeta con este nombre y ahí va a almacenar todo el archivo que estamos respaldando. Por ejemplo, este es el archivo antes de realizar el reset. Voy a cerrar el otro archivo y aquí es donde vamos a hacer estas pruebas en el respaldo previo que tengo. Previo a limpiar toda la información con el proceso de reset. Aquí tenemos esta opción de reset. Aquí está el proceso y vamos a... Ok, aquí está todo el proceso. Perdón, 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 perdón. Es aquí en esta opción. Aquí está la opción de guardado. Ok, 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 ok. Por acá me marcó un error hace rato. Creo que ya está corregido. Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a tener estas pruebas en este capítulo. Vamos a tener esa opción reset. Vamos a poder hacer este reset ya sea para limpiar toda la información o para limpiar información de un periodo determinado o de un ejercicio. Por ejemplo, si tenemos ya este... esta contabilidad de varios ejercicios y queremos eliminar ejercicios anteriores ya sea porque lo tengamos respaldado en otro archivo o por lo que sea, lo vamos a poder realizar. Bien, entonces vamos a... a ver estos puntos. Antes quiero comentarles de que quienes han seguido este proyecto recibí hace mucho algunos correos de sugerencias que es lo que se le podía implementar al... a este sistema. voy a retomarlo, pero la persona que me envió, no tengo el dato ahorita, voy a revisar el correo. Algunas opciones ahí no me quedaron muy claras. Entonces, si me está viendo, por favor, si puede escribirme nuevamente para retomar estas opciones. y poco a poco en los siguientes capítulos ir incluyendo esas opciones. Yo creo que ya de cierta manera ya es funcional este sistema porque ya tiene la captura de pólizas, ya imprime la balanza, los reportes, los estados financieros. Aún faltan más reportes financieros. Aquí tiene que ir creciendo, pero al menos los reportes básicos ya lo hace. Por así decirlo, una contabilidad básica ya la podemos llevar a cabo. No sé si alguien ha estado haciendo pruebas con este proyecto. Ojalá y que sí. Para que también podamos ir depurando en las inconsistencias que se vayan detectando. Vamos a ver como primer punto una consulta de los estados financieros. Ya hemos hecho algunas consultas, pero en este capítulo lo que agregué es la presentación en pantalla del balance general y del estado de resultados. Esto no lo tenía contemplado, pero yo creo que sí es importante que lo tengamos en pantalla para poder visualizar alguna información rápidamente. Además de que vamos a tener la opción de exportarlo a PDF y enviarlo o imprimirlo o tenerlo como respaldo. Para una consulta rápida. La comprobación de saldos lo vamos a realizar porque esa es la idea de que vamos a comprobar todos estos saldos. Lo que tenemos en la balanza de comprobación con los estados financieros, con los auxiliares de cuenta y la relación de saldos. Este punto 2 de auxiliar de cuenta lo vamos a ver también en este mismo proceso de validación de saldos. Aprovecho para comentarles los cambios que hice. Vamos a ver también en este caso. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta cuenta está integrada por dos. Lo que es la cuenta de caja y la cuenta de bancos. Al mes de enero tenemos 13,085. Si consultamos el auxiliar de cuentas en la cuenta de caja, vamos a seleccionar el mes de enero al 31 de enero. En esta opción le agregué estas opciones para poder tomar la fecha de un calendario. Este control que no lo tenía yo implementado. Y si vemos aquí tenemos 3059. Voy a hacer esa esa anotación. Punto 60. Y vamos a consultar la cuenta de bancos. Aquí se nos va a dificultar un poquito la consulta porque vamos a tener que hacer varias consultas. Este saldo lo vamos a comparar más bien con la balanza. Y el saldo que tengamos en la balanza lo vamos a comprobar con el estado financiero. Vamos a consultar la balanza al mes de enero. Y si nos damos cuenta, el saldo que tenemos en caja es esta cantidad y tenemos el mismo con el auxiliar de cuentas. Entonces aquí estamos consultando un banco. Al 31 de enero tenemos 98575. Y en nuestra balanza de ese banco tenemos la misma cantidad. Esta es una comprobación que podemos realizar entre la balanza y nuestros auxiliares. No vamos a hacer con más para no alargar el video. Pero lo que sí vamos a hacer es la comprobación. Aquí vamos a tomar nota del saldo que tenemos. Aquí le vamos a sumar el saldo de bancos y lo vamos a comparar con el estado financiero. Vamos a irnos al balance general. Y lo vamos a consultar. Ok, vamos a regresarnos a la balanza. Al mes de enero tenemos 305960 lo que es caja. Y lo que es bancos. Tenemos 101217. Regresamos a bancos y corroboramos que tenemos esa misma cantidad. Entonces comprobamos saldos entre la balanza de comprobación, los estados financieros y el auxiliar de cuentas. La relación de saldos. Este es un extracto de la balanza porque podemos seleccionar un rango de cuentas. por ejemplo de la cuenta de caja a la de bancos. Es lo mismo que tenemos aquí. Si corroboramos tenemos las mismas cantidades que tenemos en la balanza. Ok, esa es la comprobación que he estado realizando. Hice algunos ajustes por algunas inconsistencias que había detectado. Pero ya tenemos esa comprobación. Ya con este capítulo estamos comprobando de que la información que genera a la fecha es correcta. Lo que es el balance general. La comprobación que tenemos que hacer es con la balanza de comprobación. Y lo que es el balance general. Lo que podemos comprobar son los resultados del ejercicio. Que al mes de marzo tenemos un resultado de. Vamos a escribirlo por acá. 51, 398, 59. Si consultamos el estado de resultados. A este mes vamos a comprobar que es el mismo resultado que nos está presentando el balance general. Y las demás cuentas podemos irlas comprobando con lo que es también la balanza. Perdón. Por ejemplo, este concepto que es ingresos por servicios y otros ingresos. Esta cuenta la vamos a encontrar aquí. Aquí. Es la 401. Vemos que tenemos al mes de. De marzo debe ser. Al mes de marzo vamos a. En la balanza. En la balanza. Vamos a elevarlo a otro nivel. Ok. Vamos a revisar nuevamente. La cuenta de ingresos. Son 28,000. Son 28,000. Y la cuenta de otros ingresos. Son 95,410. Entonces de esa manera podemos ir comprobando nuestros saldos. De igual manera con los demás conceptos. Y vamos a. A estar comprobando de que esta información ya es. Es. Confiable. Estas cantidades no las estoy alineando a la derecha. Porque al tratar de hacerlo. Se estaban distorsionando demasiado. Entonces lo estoy dejando tal como se muestra. Porque únicamente es la presentación en pantalla. Ya recordemos que. Cuando exportamos esta. Esta información a. A PDF. Aquí si ya tenemos esa información justificada. No tenemos problemas con este. Con esta información. Aquí estoy viendo unos datos. Unos datos. Unos datos inconsistentes. Bueno aquí el signo negativo. Y en esta parte. Voy a revisarlo. Y en el archivo que yo les libere. Ya va. Ya va a estar corregida esta información. Porque aquí. Aquí la estamos viendo correctamente. Vamos a exportarla nuevamente. Y sí. Sí. Efectivamente. Aquí hay una. Una inconsistencia. Voy a revisarlas. Ok. Entonces. Para este capítulo. Tenemos este. Este avance. importante. Más bien. Es una revisión. De todo. Lo que ya se. Tiene. Salvo. Algunas. Modificaciones. Por. Inconsistencias. Que detecté. Y la opción de. Reset. Que también. Es importante. Para que. Podamos hacer. Esa. Esa. limpieza. De nuestra información. Cuando sea. Necesaria. Entonces. Para todos los que siguen. Este proyecto. Espero. Sus. Comentarios. Para que podamos. Ir. Ajustando. Este sistema. A las. Necesidades. Que se requieran. Y. También. Para que. Las personas. Que ya. Me han hecho. Algunas. Sugerencias. Lo retomemos. Y. Es el momento. De. Empezar. A. Enriquecer. Este proyecto. Para que. Quienes gusten. Pueden. Implementarlo. Pueden. Descargarlo. Del link. Que está. En el video. O. Me pueden. Escribir. Para que yo. Se los. Reenvíe. Directamente. Muchas. Gracias. Por ver. El video. Muchas. Gracias.